Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a por el reto 5 con cerillas. Ya sabéis de qué van estos vídeos. Se trata de desarrollar el pensamiento lógico-matemático, ponernos a prueba con un reto. En este caso elegimos el de las cerillas, ¿vale? Después tienen los públicos, ya lo sabéis. Hasta ahora, vamos, si estoy siguiendo la serie, llevo de 4, llevo dos acertados y dos fallados. Ya sabéis que estoy en la media, yo no he visto ningún tonto, ni frío ni calor, cero grados. Y ahora vamos a ver qué nos toca por aquí. Tenemos la cuestión 5. Ya sabéis que no hay ni trampa ni cartón, ¿vale? No hay truco. Yo no miro la solución que está aquí detrás, pero yo no la miro, lo garantizo. Y vamos a ver lo que dice aquí. Ostras, esto simila es nivel alto, tú. Esto es nivel code. Question 5. ¿Qué viene a decir esto? ¿Qué viene a decir que tenemos aquí trece triángulos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dice que esta figura forma trece triángulos, nueve pequeños, tres medianos y uno grande. O sea, lleno largo, ¿vale? En plan el grande que ocupa todo. ¿Puedes quitar solamente tres cerillas para dejar siete triángulos? Este es difícil, ¿eh? Este es difícil, por eso es difícil. Hasta hacer la forma... Este es difícil, ¿eh? Hasta la figura de cerillas que tengo que hacer, pues de aquí a mañana, de aquí a mañana. Ah, pues tiene dos minutos. No, dos minutos no. No, 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 dos minutos. No, no, pero digo para montarlo. Ah, bueno, claro, para montarlo. Bueno, ya sabéis que yo aquí voy a utilizar estas cerillas tan chulas, pero vosotros en casa podéis usar rotuladores, plastidector, espárragos, no sé lo que queráis, ¿no? Palillos, por ejemplo. Claro. Y yo voy a empezar a poner por aquí la figura, a pintar la figura. Tengo llave de dos minutos para que a pintar la suerte. Ey, miren qué tiempo paso yo. Las cosas que estoy jugando. Bueno, aquí lo tengo. Con todas estas cerillas, tengo esa figura. Y ahora tengo que remover, tengo que quitar solo tres y para dejar siete triángulos. ¡Uf! Tiempo, voy a poner los dos minutos, ya sabéis que vosotros en casa podéis hacer lo mismo y podéis pausarlo. A ver, ahí va. Ya van los dos minutos. A ver, tengo, dice que tengo trece triángulos. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Será ese, ¿no? Vale. O sea que se cuentan los triángulos que contienen. Por ejemplo, este es uno, este es otro, este es otro y el grande es otro, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Vale. Y tengo que quitar trece cerillas y dejar siete triángulos. O sea que tengo que quitar seis triángulos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pues mira, uno, a ver, este lo voy a dejar siempre. Uno, el de fuera, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Creo que lo tengo. Venga, pues dale. Quito tres. Un minuto. Tres, vale, 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 vale. No me pongan nervios. Tres. Uno. No, porque no te pongo este. Ya está. Uno. Dos. 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 Y, y, y. Tres. Lo tengo que. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué va? Uno, dos. Ah, vale, sí. Tres, cuatro, cinco. A ver, a ver, esto es cuestión de contar, ¿eh? Vamos a contar. A ver, el de fuera grande. He quitado tres. El de fuera grande. Uno. ¿Vale? Los pequeñitos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me falta uno. Tres, siete. Siete. Seis. No, lo mejor está me la quito. Cinco. Cuarquito. Dos. Cuarquito. Cuarquito. Uno. Cuarquito. Oh. Creo que no, chicos. Creo que no. Creo que no, creo que no, creo que no, creo que no. Creo que no lo he conseguido. O no he contado bien los triángulos, o no lo he conseguido. Vamos a ver. ¿Vemos la solución? Venga. Es que es difícil, ¿eh? Y más así con los nervios directos. A ver. Vamos a ver la solución. Solution five. Sí. Sí, lo que yo he quitado. Justo. Sí son. Es la figura. He quitado ese, ese y ese, ¿vale? Entonces tiene que haber aquí siete triángulos, pero yo no los veo. Vamos a ver. ¿Qué triángulos son? Vamos a ver. Tenemos el de fuera grande. El de fuera. Uno. Este. Dos. Este. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Y dónde está el séptimo? Mirad. Tenemos el grande. Uno. ¿Vale? Uno grande. Pequeños. Dos. Tres. Cuatro. Y luego tenemos tres medianos. Uno. Cinco. Dos. Seis. Y este. Siete. ¿Lo veis? Claro, que antes no lo contamos. Siete triángulos. O sea que, reto conseguido, ¿eh? Y este no era fácil, ¿eh? Muy bien. O sea que, genial. Vamos a poner el tic. Espero que ahí... Hemos tenido que usar la foto finish, pero os dais cuenta cómo estamos pensando, cómo estamos trabajando el cerebro, la lógica, cómo estamos ahí trabajando un poquito. Eso es muy importante luego a la hora de resolver problemas. Es muy importante que tengamos esa capacidad de razonar, de repasar, esa paciencia para ver cuál es la solución, ¿vale? Espero que también en casa lo hayáis hecho muy bien. Bueno, pues estoy súper motivado. ¿Vamos a por el sexto? Pues venga. Venga, no hay cinco, seis, seis, ¿no? Venga, vamos a por el. ¡Hasta luego!